La beca Jenkins del Toro se complace en anunciar la apertura para su convocatoria 2020. En el presidium nos acompañan el director de cine Guillermo del Toro, Roberto Jenkins de Landa, miembro del patronato de la Fundación Mary Street Jenkins, Raúl Padilla López, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara, AC, César Omar Avilés González, director ejecutivo de la Fundación Universidad de Guadalajara, AC, Estrella Araiza Briseño, directora general del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Escucharemos ahora las palabras de bienvenida por parte de Raúl Padilla López, presidente de la Fundación de Guadalajara Asociación Civil. Gracias, muy estimado Guillermo del Toro, distinguido Roberto Jenkins, gracias por acompañarnos. Muy queridas Estrella Araiza y Omar Avilés, muchas gracias por estar en este acto, en este evento. En esta ocasión nos reúne nuevamente la gran satisfacción de anunciar la convocatoria para participar por la beca Jenkins del Toro en su emisión 2020. Esta es ya la segunda emisión de este importante apoyo, dirigido especialmente a jóvenes con la aspiración de cursar estudios cinematográficos. Hace apenas nueve meses, María Candelaria Palma y Alejandro Ríos, dos jóvenes entusiastas y con una notable capacidad creativa, fueron anunciados como ganadores de la primera edición de esta beca para continuar con su formación cinematográfica. La beca Jenkins del Toro es posible, como ustedes saben, a la invaluable colaboración de la Fundación Mary Street Jenkins, el patronato del Festival Internacional de Cine en Guadalajara Asociación Civil y la Fundación Universidad de Guadalajara Asociación Civil y, desde luego, el apoyo de un gran amigo de esta ciudad y un incansable impulsor del talento joven, nuestro querido Guillermo del Toro. Gracias por ello. Esta beca tiene como propósito primordial impulsar el ingenio de la juventud mexicana dentro del séptimo arte. A un año de su primera entrega, ya se vislumbra como un importante catalizador, no solamente del arte, sino también de la educación y la cultura en general, así como del desarrollo social y económico de Jalisco y de nuestro país. La beca Jenkins del Toro ofrecerá a su próximo beneficiario un apoyo anual de hasta 60 mil dólares que podrá aprovechar para estudiar en cualquier institución académica de excelencia de su elección en el extranjero. A partir del día de hoy, la convocatoria para aspirar a esta beca podrá consultarse en el portal de internet www.becayenkinsdeltoro.com, por lo que exhorto a todos los jóvenes con inquietudes en el mundo cinematográfico a que envíen sus proyectos y participen en esta convocatoria. No me resta más que agradecer nuevamente y de manera muy especial a nuestro querido amigo Guillermo del Toro por su gran compromiso con la juventud mexicana, así como a Roberto Jenkins de Landa y a la Fundación Maria Street Jenkins por su generosidad e ímpetu por engrandecer el espíritu y los valores que comparten con nuestra Casa de Estudios y con estos proyectos que tienen como principal propósito fomentar el cine en nuestro país. Muchas gracias. Escucharemos ahora a Roberto Jenkins de Landa, miembro de la Fundación Mary Street Jenkins. Gracias, muy buenas tardes Raúl, gracias por hacernos el honor de estar aquí en esta casa de ustedes. Guillermo, nuevamente nos llena de emoción el poder estar contigo, con tu equipo, con toda la gente en esta convocatoria 2020 que esperemos sea muy nutrida con muchos muchachos. Sabemos que el futuro del cine en México, en estos rubros, es muy importante y el poder refrendar el compromiso que tenemos nosotros como institución a estas causas nos llenan de gran satisfacción y orgullo. Ojalá de veras los muchachos que ganen y que sean muchos los que se inscriban tengan realmente proyectos interesantes y que ganen mejor. Aquí estamos refrendando nuestro compromiso. Cedemos el micrófono a Guillermo del Toro, cineasta y fundador de la beca Jenkins del Toro. Para mí es muy sencillo, lo que es muy hermoso es la única posibilidad de México ya como país, olvidarnos de la cinematografía como país, es la gente que viene. Porque todos los que vinimos o estamos, en alguna forma la regamos. Porque estamos en una realidad insostenible y las grandes ideas, los grandes cambios vienen de gente joven. Es la única posibilidad. En cuanto a la cinematografía, y esto es lo importante de la beca, lo quiero remarcar porque tanto Raúl como Roberto vieron en esta idea una posibilidad. Es una beca abierta, es decir, si tú quieres estudiar actuación, metes un proyecto de actuación con tu trabajo y puedes irte a estudiar actuación a donde quiera que lo desees. Cinematografía, fotografía, efectos especiales, dirección, todas las disciplinas que tiene el cine están abiertas para que se aplique la beca a la manera en que podemos cambiarle la vida a alguien, a un joven. Que para mí el talento del cine en México lo he vivido desde hace muchos años, lo empezamos a vivir con lo que era la muestra que se volvió el festival. Y los compañeros que lo formamos, los estuvimos o seguimos participando en una forma u otra, está ahí. La promesa está ahí y está en sus manos al cambiar y hacer mejor la cinematografía de México y del mundo. Entonces, gracias por el apoyo y por las tostadas de ceviche. La beca Jenkins del Toro agradece la atención prestada a esta convocatoria. Gracias.